Escuchamos la palabra del ingeniero Benjamín Buteller, quien a través de su empresa brinda servicios de simulación computacional aplicada a la ingeniería. Dirijo esta empresa, nosotros la llamamos ESSS, que en realidad son siglas, es Engineering Simulation Scientific Software Argentina, un nombre de poco marketing pero que especifica muy bien qué hacemos. Nuestra actividad es trabajar con tecnología de simulación, simulamos fenómenos físicos, muy conocidos por nosotros los ingenieros, esfuerzos, temperaturas, fluidos en movimientos, cambios de fase, campos magnéticos en alta frecuencia y en baja frecuencia. Todos estos fenómenos físicos interactúan en cualquier desarrollo de ingeniería. Nosotros estamos ahí para permitirle al ingeniero visualizar en una manera virtual, en una computadora, qué es lo que realmente sucede en su diseño. Inicialmente, la computación, este tipo de tecnología sirvió para validar los diseños en vez de construir un prototipo. Después empezó a tomar complejidad, ayudado también por el avance de la capacidad computacional. y hoy en día se utiliza para simular modelos completos, un cohete completo, una turbina de avión completa, con toda su complejidad fluido dinámica, estructural, térmica, sus sensores electrónicos, todo puesto en un mismo modelo matemático. Y el resultado se ve en una pantalla, son videos, son líneas, son colores que para nosotros los ingenieros nos dan la pauta de lo que realmente está sucediendo en nuestro diseño y que nos va a posibilitar llegar al final del diseño de una manera mucho más veloz y a muchísimo menos costo. Además, da lugar a algo que los ingenieros tenemos en nuestra génesis, que es, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si le cambio, le pongo más, le pongo menos, cambio el material? Eso nos da la posibilidad de buscar múltiples alternativas de solución y de conocer cómo la física actúa en el mundo y en los productos que diseñamos. Eso es lo que permite la simulación computacional o CAE, como le decimos, que es la sigla de Computer Aided Engineering, que es como se la conoce internacionalmente. Nosotros para desarrollar nuestras actividades, que básicamente son proveer la tecnología y enseñar a las empresas a utilizarla a través de lo que denominamos transferencia tecnológica. Esto se hace en múltiples ramas de la ingeniería. Los ingenieros mecánicos, los ingenieros estructuralistas o ingenieros de proceso, como puede ser en el petróleo, en la industria nuclear. También los ingenieros electricistas y los ingenieros electrónicos trabajan con nuestras herramientas. Formo parte del equipo técnico de análisis estructural con elementos finitos. Soy ingeniero CAE. Los elementos finitos surgen como la unión de la mecánica de sólidos, es decir, todo todo el estudio analítico del comportamiento mecánico de las estructuras con los métodos numéricos. Es decir, con el avance de la matemática, con el avance de las computadoras, se han desarrollado métodos numéricos que la unión de esto hace a lo que es el método de los elementos finitos. Entonces, uno parte de una geometría, de una pieza, a una discretización de estos pequeños elementos. Dentro del área de análisis estructural, lo que se busca es, ante nuevos proyectos o proyectos ya existentes, tratar de solucionar problemas o validar ciertos componentes. Entonces, uno desarrolla un proceso de simulación en el cual comienza con una pieza que puede ser real o puede ser un CAD. Una vez que obtenemos un CAD, se genera un modelo de elementos finitos. Tenemos un medio continuo, pasamos a un medio discreto y en base a ciertas propiedades sobre esa malla. Es decir, materiales, condiciones de cargas, condiciones de apoyos. Uno puede resolver ese problema y obtener resultados. Trabajo dentro del área fluidinámica, dentro de un grupo que está formado por distintos integrantes dentro de Latinoamérica. Dentro del área fluidinámica se abordan distintos tipos de problemas donde el fluido forma parte de un proceso. Ahí, a través de los métodos numéricos, uno trata de identificar cómo son las características del fluido y cómo éste se va desarrollando en cada uno de estos procesos. Así, hay distintos tipos de temas que abordamos, principalmente los temas que tocamos acá en Argentina, son en el área de petróleo, tanto en la parte de downstream como de upstream, o sea, todo lo que es pozo, separación, transporte y destilerías. También en el área nuclear, de reactores nucleares, tanto lo que es los proyectos de extensión de vida de los reactores nucleares. También en el área agropecuaria se están desarrollando actividades fluidinámicas, tanto, por ejemplo, un sistema de refrigeración de un motor, como, por ejemplo, el baño de aceite en una caja de marchas de un rector. Otro punto que también está tomando importancia acá en el país es el análisis de flujos granulares, en donde es el análisis fluidinámico de partículas. Estas partículas pueden ser, por ejemplo, una píldora en el área de medicamentos, por ejemplo, en una cinta transportadora, o puede ser un pedazo de una roca en el área de minería. Todo se analiza como si fuese un fluido, pero un fluido conformado por partículas de distintos tamaños que tienen distintas formas e incluso pueden generarse fracturas de las mismas. Básicamente, una vez que el cliente adquiere el producto o renueva una licencia, o hace algún cambio, o solicita algún cambio, o tiene algún tipo de inconvenientes, asistir al cliente en la configuración del producto en distintos ámbitos, ya sea estaciones de trabajo, clúster, y en los distintos sistemas operativos donde el software corre. No se piensa en desarrollo de productos o procesos de ingeniería sin la utilización de esta tecnología. También se piensa que cualquier ingeniero tiene que tomar una especialización en métodos numéricos para esto, y no es así. Sí es cierto que necesita una muy buena formación en métodos numéricos para comprender los resultados de lo que esta tecnología, a través del cálculo y a través de la computadora nos van a dar. Pero en el mundo ya hay una tendencia a que en el 2020 todos los ingenieros trabajando en un departamento de ingeniería van a hacer algún cálculo numérico para validar el trabajo que están haciendo.